Yo soy Kevin González y hace casi siete años fundamos Molvo Electronics. La empresa la empezamos estando en China. Empezamos con el primer producto que fue un tablet. Con eso empezamos a desarrollarnos, empezamos a buscar clientes y con el paso del tiempo fuimos diversificándonos hasta llegar al día de hoy en que tenemos alrededor de doscientos, doscientos y pico de productos diferentes que los seguimos trabajando en las oficinas que establecimos en China pero los distribuimos a varios países de Latinoamérica. Obviamente Guatemala es un punto súper importante para nosotros. Aquí es en donde tenemos el centro de apoyo y el centro técnico de toda nuestra operación puntualmente en el TEC. Yo sí doy fe de que no es necesario tener un montón de plata para poder desarrollar un producto porque nosotros empezamos de cero, nosotros empezamos vendiendo ideas en el aire. Lográbamos convencer a los clientes que podíamos hacer el producto que ellos querían sin tenerlo en las manos. Y poco a poco nos iban diciendo, mira Kevin, tenés más modelos, tenés más productos y así empezamos a meter más líneas de producto. Empezamos a hacernos de clientes mayoristas que les gustó la marca, les gustó la calidad. Nos esmeramos en que cada cable, cada pedacito del producto que nosotros hacemos que cumpla los estándares que tenemos en Molvo. En Guate se puede emprender 100%, es que no hay lugar para emprender mucha, en todos lados se puede emprender. Yo empecé mi negocio en China y no hablaba chino cuando empecé mi negocio, pero Guate definitivamente es un lugar donde hoy en día se puede emprender más que nunca. Y de nuevo, no se necesita ni dinero, no se necesita ni una oficinota para emprender. De hecho hay que empezar con un huevito de oficina, porque los gastos son menores. Lo que se necesita es tener el primer cliente. Entonces una vez uno tenga una idea que pueda solucionar algún problema de alguien, automáticamente ese alguien es el primer cliente y ahí está el primer negocio. Y si esa idea es buena, se puede ir replicando con más clientes. Entonces en Guate hay tantos problemas que hay muchas posibilidades de negocio. Nosotros nos mudamos para el TEC hace como año y medio y ese fue un antes y un después para la empresa. Obviamente cuando nos mudamos yo no sabía que ese iba a ser un punto importantísimo, pero así lo fue. Y resultó que la gente empezó a conocer nuestra marca, se empezó a identificar. De repente se hace cola aquí en nuestra oficina del TEC de gente que quiere venir a comprar nuestro producto. Y como he dicho antes, realmente aquí en el TEC sí se puede, hay demasiada sinergia entre todos. Entonces sí se pueden lograr un montón de cosas que estando todos separados no se puede. Entonces empezamos a abrir redes sociales, empezamos como a abrir nuestros canales de venta, empezamos a vender a público porque nosotros no vendíamos a público. Algo importantísimo es que como cualquier empresa nueva, siempre es importante tener como esas sombrías, esas sombrías que de alguna manera ayudan a transmitir confianza. Cuando nosotros venimos aquí al TEC, sentimos esa sombría del TEC. Alguien le pregunta referencias de nosotros y da buenas referencias. Le preguntan a cualquier otra persona de aquí del TEC referencias de nosotros y me imagino que así sucede con todas las empresas. Entonces hay como más soporte para las empresas que estamos acá. Entonces cuando nos venimos para acá sí sentimos como ese empujón, como ese empujón. O sea, tal vez no es que nos traigan clientes, pero sí es así como mira, anda el TEC, anda a preguntar por nosotros. Los invito a todos a venir a conocer el TEC, realmente es un ambiente bien interesante, es un ambiente en el que estoy seguro que van a salir con ideas en mente, motivados con algo, van a conocer gente que está haciendo cosas diferentes.